Y el Comité Cívico Pro Santa Cruz también se manifestó en relación a este informe lamentando que se dañe la imagen del país por no cumplir con aquellos acuerdos internacionales que se asumieron en la lucha contra el narcotráfico. Desde el Comité Pro Santa Cruz se pronuncia después de lo emitido por Joe Biden, presidente de Estados Unidos, que descalifica a Bolivia en su lucha contra el narcotráfico. Es una pena que caigamos otra vez en esta irresponsabilidad de incumplir con los compromisos de la lucha contra el narcotráfico. Creo que podemos esperar de un gobierno que es cocalero, que fomenta, que se amplíen los cultivos de la coca, que no los controla, no erradica y incumple con los compromisos internacionales. El presidente del movimiento socialismo es el presidente de los cocaleros, es el expresidente del Estado. El señor Evo Morales debe decirle, ordenarle, instruirle, consensuar con las seis federaciones a que erradiquen la coca excedentaria. No es echarle la culpa a uno o a otro, es hacer las cosas como corresponde, ser correcto. Debemos de buscarle pelos a la sopa y hagamos las cosas como corresponde. Ya dejemos de pasar vergüenza internacional y pongámonos la camiseta, cumplamos con los acuerdos, seamos responsables. El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, además mencionó que el exceso de cultivos se va al narcotráfico. El exceso de cultivos de coca da a pensar, es más, los estudios, los organismos internacionales indican que el exceso se va al narcotráfico. Entonces, recorten, erradiquen la coca excedentaria porque se están perdiendo los mercados, porque un alto porcentaje se va a negocios ilícitos. Gracias.